Música Cuenta Cidiamete Berengeli En la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y a su ama encargándolas tuviese en cuenta con regalarle dándole a comer cosas confortativas y apropiadas para el corazón y el cerebro de donde procedía según buen discurso toda su mala aventura Música Las cuales dijeron que así lo hacían y lo harían con la voluntad y cuidado posible porque echaban de ver que su señor por momentos iba dando muestras de estar en su entero juicio de lo cual recibieron los dos gran contento por parecerles que que había acertado en haberle traído encantado en el carro de los bueyes como se contó en la primera parte de esta tan grande historia y así determinaron de visitarle y hacerle experiencia de su mejoría aunque tenían casi por imposible que la tuviese y acordaron de no tocarle en ningún punto de la andante caballería por no ponerse en peligro de descoser los de la herida que tan tiernos estaban visitaronle en fin y hallaronle sentado en la cama vestida una almilla de valleta verde con un bonete colorado toledano y estaba tan seco y a mohamado que no parecía sino hecho de carne momia fueron de él muy bien recibidos preguntaronle por su salud y él dio cuenta de sí y de ella con mucho juicio y con muy elegantes palabras y en el discurso de su plática vinieron a tratar en esto que llaman razón de estado y modos de gobierno enmendando este abuso y condenando a aquel reformando una costumbre y desterrando otra haciéndose cada uno de nuevo legislador algo de la gran historia del caballero de la triste figura don Quijote de la mancha les habló domínguez lobato eduardo